¡Pero a Cáceres! A continuación, un mensaje del Ministerio de Enciertos Públicos de Armonía Social. Abandonar y alejar los pecados perdonables. Los desertores del Ejército Real serán abatidos. Quien otorgue asilo a desertores del Ejército Real será abatido. En estos tiempos es vital permanecerle a la Pagan Mane. No desesperéis. La luz de Pagan iluminará el camino hacia la victoria y la paz de Kiratat. Que su luz os ilumine a todos. Ah, aquí. A ver, que ya llevamos diez. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! Llamada prioritaria Espera, aquí estoy, Gopal Un mensajero se ha accidentado Y hay paquetes al descubierto Los espías de Nur podrían cogerlos Te envío sus últimas coordenadas conocidas Genial, gracias ¡Vamos! Primer paquete asegurado Solo falta uno más ¡Adelante! Acá ¡Vamos! Ha muerto porque ha querido morir Ayuda, por favor ¡Allí está! ¡No te levantes ahora! ¡No te levantes! ¡Yo necesito ayuda! ¡Au! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Yo pensaba que aquí estaría a salvo! ¡Au! ¡Au! Pero ya está aquí ¡Ah, vale! Tengo el último y me sobra tiempo Buen trabajo Ahora date prisa Y tráenoslos Aquí tienes los paquetes No falta ninguno Gracias ¿Jira? ¿No será Akira? ¡Ah, mierda! ¡Me he equivocado otra vez! Perdona, últimamente duermo poco Gracias de nuevo, AJ Y el último Es que voy a ver con tú ¿Vale? ¡Ayuda! ¡En serio! Esta zona. ¡No! ¡No! ¡Badjo! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! 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 Este material nos da buen rollo. Sí, a este lo llamamos cachimba. Las cosas con agua entran mucho mejor. Sé que voy a lamentarlo, ¿verdad? ¿No tienes pensado pincharme con alguna cosa? Joder, es verdad, no puede faltar. ¿Sabemos hacer reanimación? Cierto, de cuando estuve en la cuna, te atendió... ...a quedarte quieta, cuando se te fue la mano, píjame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy bien. Mira, estamos justo aquí. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!